¿Qué es el laboratorio de la sarcoma? Tenemos mecanismos o formas de biología que nos permiten particularizar mucho en cada enfermedad, pero a la vez extrapolar a otras enfermedades, otros tipos de cáncer que siguen el mismo tipo de metodología. Con lo cual, por un lado, tenemos toda la parte de focalizarnos en esa biología concreta, aprenderla, explotarla todo lo posible y, por otro lado, intentar aquí encontrar mecanismos terapéuticos para luego bajar abajo al hospital y proponer ensayos clínicos para los pacientes. El año pasado fue un año impresionante porque participamos, mi equipo, en la aprobación internacional de dos fármacos nuevos en GIST, en Ripretinib y Avapritinib. Desde 2013 no había ningún fármaco aprobado en esta enfermedad. Concretamente Avapritinib es el primer fármaco activo frente al GIST con una mutación muy concreta en PDG-FRA. Y luego también otras cosas en las que hemos intervenido y muy importante es en biopsia líquida. Estamos estudiando mucho y hemos también publicado ya al respecto distintos estudios en los que podemos ver cómo podemos seguir las mutaciones en sangre de los pacientes y ver cómo evolucionan en relación con los tratamientos. Sin investigación no hay curación. La investigación, yo puedo decir, y lo es, ¿no? Es impresionante, es impresionante, generamos conocimiento nuevo, pero si no se invierte en investigación, si no se hace esa investigación y si no se hace esa investigación en nuestro país, vamos a quedarnos años luz de otros. Y va a conllevar un retraso en toda nuestra sociedad. Investigar es ser parte de la sociedad y aportar a la sociedad. Y va a conllevar un retraso en la sociedad.